¿Eso significa que quieren otra? ¡Sí! Con mucho gusto. Morir por tu amor, ¡qué dicha de ser! Morir por tus ojos divinos, que son la expresión del placer. Morir, sí, morir, canta el rey, Señor, que todo el olvido es amor, amor, amor. Morir por tu amor, ¡qué dicha de ser! Morir por tus ojos divinos, que son la expresión del placer. Morir, sí, morir, canta el rey, Señor, que todo en la vida es amor, amor, amor. Cantar, 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 que al cabo la vida es muy corta. Reír, 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 que al cabo la vida está loca. Amor, 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 palabra que encierra un destino. Tu nombre es sacrosanto, por que en ti siempre existe el amor. Ahora ustedes van a decirlo. Que al cabo la vida es muy corta. Reír, 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 reír. Que al cabo la vida está loca. Amor, 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 palabra que encierra un destino. Tu nombre es sacrosanto, por que en ti siempre existe el amor. Gracias, gracias. 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 Gracias.